Muy buena tarde. Excelente todo, excelente todo. Bueno, me alegra mucho y y bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos en esta segunda emisión de Noticia Monumental, sobre todo en momentos en que en que existe tanta incertidumbre, si se quiere, llevamos por supuesto cuatro meses de incertidumbre, pero estamos todavía con mucha más debido al aumento de casos, sin dudablemente, y a que el SARS-CoV-2, que es el virus que causa el COVID-19, pues es un virus muy nuevo. Prácticamente tenemos seis meses de conocerlo y todos los días nos da una noticia nueva. Así es que yo le agradezco a la exministra de salud e infectóloga, doña María Luisa Ávila, que nos acompañe esta mañana. Doctora, ya regresó de la playa. Bienvenida. Ya regresé de la playa. Muchísimas gracias. Muy bien, Randa. Le encantaba de verles y de estar con ustedes. Gracias. Por supuesto, doña María Luisa, que además conozco desde hace muchos años, tiene un humor maravilloso y eso tiene que ver con los memes que le hicieron ayer, que usó de fondo una playa. Yo se lo comentaba antes de la entrevista, me he reído mucho y conociendo su humor también usted sirvió mucho, doctora. Pues la verdad que sí, yo creo que hay que mantener un grado de humor adecuado. Esta pandemia nos está afectando a todos de muchas maneras y por supuesto que también cuidar la salud mental es fundamental. Indudablemente, ayuda muchísimo para eso. Como la información, y por eso yo le agradezco que nos acompañe esta tarde, doctora, porque hay algo de lo que se ha hablado durante las últimas horas que yo quisiera que usted nos explicara a todos y es la tasa de contagio, que creo que se llama como factor R, si no usted me corrige, por supuesto, pero ¿qué significa la tasa de contagio y por qué es que nos está generando alarmas en ese momento en Costa Rica, doctora? Sí, bueno, se conoce como R.O. o R.T., que es la tasa básica de reproducción que tiene una enfermedad. Para ponerle el peor escenario, el virus del sarampión, del cual afortunadamente tenemos una vacuna para protegernos de él, cada caso es capaz de generar entre 15 y 17 casos más. Entonces, la dispersión en la comunidad es muy grande. Para este nuevo coronavirus, se calcula que la tasa de reproducción puede andar entre 1 hasta 4, dependiendo del ambiente en que se esté desarrollando la enfermedad. Entonces, básicamente es la capacidad del virus de contagiar a otros. Y en el caso de este coronavirus, al ser todos nosotros susceptibles, es muy fácil que nos lleguemos a contagiar con las exposiciones cotidianas que tenemos. Lo entiendo, pero entonces, cuando, digamos, si ese factor es 1, significa que si yo tengo COVID, en promedio infectaré a una persona. Entonces, digamos, uno no vería en una curva un crecimiento exponencial, sino que se va manteniendo porque vamos de 1 a 1. Cuando ese número pasa de 1 o pasa de 2, ¿verdad? Entonces, empezamos cada uno de nosotros a contagiar a dos personas, pues entonces vamos viendo ese crecimiento exponencial, que es lo que vemos gráficamente como el brinco de la curva, doctora. Exactamente, Randall. Y precisamente las medidas que se van tomando es para tratar de controlar esa tasa básica de reproducción. Si nosotros mantenemos las medidas que el Ministerio de Salud nos ha venido diciendo, pues obviamente se puede. Y en este momento es todavía más importante, porque siendo un país tan pequeño, al inicio hablar de tasas básicas de reproducción, en realidad no era tan buena idea. Esa tasa se utiliza más en épocas como ahora en que estamos con una muy posible transmisión comunitaria que no es tan silente como quizás hace unas semanas atrás. Entonces, todas las medidas de protección que nosotros usemos en esta fase pandémica son tendientes a reducir esa tasa de reproducción. Doctora, nosotros tenemos un número del cual nos sentimos tremendamente orgullosos, que es el de mortalidad. Digo, ojalá tuviéramos cero, pero realmente somos uno de los países en el mundo, ni siquiera en el continente, con una mortalidad más baja. Es decir, que cuando vemos la cantidad de contagios versus las personas que han fallecido, insisto, todas muy dolorosas, eso nos da una tasa de mortalidad del 0.4, cuando en otros países, por ejemplo, alcanzó el 4, el 5, incluso el 7, doctora. Sí, correcto. La tasa de letalidad del virus en nuestro país no ha sido tan amplia como en otros países. Eso, por supuesto, no significa que podemos decir, ah, es que los costarricenses somos más resistentes o tenemos mejores defensas o lo que sea. Es simple y sencillamente que tenemos un buen sistema nacional de salud que da una tensión en estos casos de emergencia con mucha oportunidad a los ciudadanos. Pero no es para confiarse. Obviamente, tenemos que seguir las recomendaciones de protección porque usted puede estar joven, puede no tener factores de riesgo, pero nunca sabe cuál va a ser la reacción de su organismo al exponerse a un nuevo agente infeccioso. Bueno, doctora, justamente haciendo un resumen de esa tasa de contagio o de transmisibilidad de la que hablábamos ahora, en este instante, según los datos de ayer, tenemos 1.97, es decir, estamos en un franco ascenso exponencial de la curva. Cada persona contagiada, contagia, valga la redundancia, a dos personas y entonces duplicamos muy rápidamente la cantidad de gente. Ese es uno de los factores. El otro es que al inicio de esta pandemia, cuando todo el planeta hablaba de Costa Rica, esa tasa era de 0.4, es decir, logramos ir reduciendo de manera importante esta curva. Le pregunto, doctora, ¿esto tiene que ver con las mutaciones, que son súper numerosas? Digo, súper numerosas para nosotros, realmente es un virus que no muta tanto como otros, pero digamos, ¿tiene que ver con una mutación o tiene que ver con las prácticas que tenemos o tiene que ver con un descuido de las medidas del Ministerio de Salud? Doctora, ¿usted qué opina? Aquí varios puntos. En primer lugar, tiene que ver más con exposición. Si bien es cierto, y usted lo mencionaba, se han detectado varias mutaciones en el virus, los virus RNA no son virus que tiendan a tener mutaciones terriblemente importantes que los hagan más agresivos. Y en este caso, nosotros ya estamos en una segunda fase pandémica donde no es tan fácil aislar a los que son contactos. Prueba de eso están las cuarterías que siempre han sido una bomba de tiempo, donde en una cuartería pueden vivir 50, 75 personas en una condición de hacinamiento importante. Cuando esto empezó, la mayor parte de la gente era gente de condición socioeconómica, clase media o clase alta, que venía fuera del país, ya sea vacaciones o trabajo, y podía aislarse fácilmente en su casa. Ahora no es tan fácil. ¿Usted dónde va a aislar a 10 personas que le aparezcan en una cuartería donde hay 100 personas más? Posiblemente con lo que ha venido implementando el Ministerio de Salud, que son los albergues, pero eso también tiene una logística complicada. Doctora, usted que estudia tanto estos temas, ¿qué es lo que ha pasado? Nosotros en América Latina tenemos la ventaja de que eso nos llegó después de que pasó por prácticamente dos continentes, Asia y Europa. ¿Qué fue lo que hizo, digamos, más allá de las medidas de contención en Asia y en Europa que ya disminuya, digamos, el incremento de esa curva en Europa y en Asia una vez que se han levantado la mayoría de medidas? A lo que me refiero es, ¿existe o no la inmunidad respecto al SARS-CoV-2 de la que tanto se ha hablado, doctora? Bueno, aquí lo que pasa es que todas las pandemias tienen diferentes fases. Tarde o temprano un país, un continente va a pasar por las mismas. Ya Europa ha venido pasando por diferentes fases y ahora va a entrar en una donde el virus posiblemente les va a estar produciendo brotes muy localizados en ciertas comunidades. Nosotros esperaríamos, ojalá que así sea, que el próximo año este sea un virus estacional. ¿Qué significa eso? Que lo tenemos durante todo el año, pero que la tasa de ataque hacia la población es menor. Con respecto a la llamada inmunidad de rebaño o inmunidad colectiva, ese es un concepto que se aplica más cuando usted utiliza una vacuna y alcanza coberturas altas. Le pongo el ejemplo de sarampión, coberturas de más del 90, 95% ideales para que usted tenga una inmunidad de rebaño de tal manera que una persona que no ha podido ser vacunada por asunto de edad esté protegida por el contorno. En este caso, este coronavirus no nos está dando una inmunidad a largo plazo. Posiblemente, y es lo que se ha venido hablando, quizás hay otra inmunidad mediada por unas células que se conocen como linfocitos, que esa es una muy buena esperanza. Pero por el momento, inmunidad colectiva, comunitaria o de rebaño, la vamos a poder alcanzar una vez que se tenga una vacuna. Claro. De hecho, yo quisiera invitar a las más de 400 personas que nos están viendo a través del Facebook, si ustedes quieren que le haga alguna pregunta específica a la doctora Ávila, teniendo la ventaja y el placer de tenerla hoy, pues háganla ahí, yo con mucho gusto se la transmito. Doctora, el otro tema tiene que ver con la Organización Mundial de la Salud. La OMS, que yo entiendo, digamos que igual que usted y que yo, conoció el SARS-CoV-2 hasta hace seis meses, de hecho, ni siquiera se llamaba así cuando lo conoció. Va descubriendo en el camino algunas cosas. Lo que pasa es que la percepción es que a veces la OMS ha sido particularmente tajante con algunos temas que después tienen que echarse para atrás. El fin de semana, usted lo sabrá bien, doscientos treinta y nueve científicos le dijeron ¡Ey, suave! Resulta que hay estudios que dicen que podría tener también transmisión aérea el SARS-CoV-2 y bueno, al principio decían tajantemente que no. Ya ayer anuncia la OMS que van a publicar a la brevedad un informe porque hay algunos estudios que sí hablan de esa transmisión. Antes de meterme a esa transmisión ¿Por qué usted cree que pase eso? Ahora, digamos que de un momento salen con una posición súper tajante que después tienen que echar para atrás. Es complicado decirlo con OPS pero en realidad no es la primera vez pasó con ébola pasó con con la epidemia de cólera en Haití pasó con muchos temas relacionados con vacunas en fin ellos han venido teniendo una serie de desaciertos desde hace mucho tiempo y es una organización muy necesaria yo lo que creo es que necesita reestructurarse cambiar sus comités de expertos y posiblemente crear mecanismos que faciliten el acceso a la información con la pandemia por el COVID-19 un problema que está pasando es que se genera mucha evidencia entre comillas científica pero que no ha sido revisada por pares entonces usted hoy lee un artículo que dice una cosa y usted arriba ya le pone la leyenda no ha sido revisado por pares para que usted lo tome con pinzas y posiblemente a la semana siguiente ya sale un grupo diciendo no vean esto no está así porque la metodología que utilizaron tenía esta esta y esta debilidad de hecho pasó con hidroxicloroquina en una de las revistas de más prestigio a nivel mundial como es Lancet ¿verdad? entonces hay que ser muy cuidadoso con esa evidencia que se está dando nosotros desde hace tiempo sabemos que este es un virus que en condiciones muy particulares puede producir aerolización ¿cuándo? cuando usted intuba un paciente cuando le coloca un tubo en la tráquea cuando es un paciente que tiene tracheostomía que es un huequito acá para que lo ayude a respirar en condiciones digamos de muy cerradas de mucho contacto ahí puede darse la aerolización y es posible que eso pase pero ojo eso no significa que el virus está volando en el aire esperando a que yo llegue a respirarlo y a infectarme ¿verdad? porque eso asusta mucho a la gente ese no es el concepto de aerolización que es importante pues que no nos asustemos pensando que cualquier aire que yo respiro me va me va a contaminar claro de hecho ya vamos a caer ahí doctora porque además es el foco de la entrevista pero hablando de la OMS de la OPS que usted dice bueno van a tener que cambiar por ejemplo su panel de expertos leía hace unos días en el diario El País de España y en la BBC ¿cómo se fue particularmente? ¿cómo se hizo desde hace varios años un estudio sobre enfermedades peligrosas ¿verdad? e incluso los expertos en ese instante llegaron a la conclusión de que había una enfermedad que le llamaron ellos la enfermedad X es decir que podía estallar en cualquier momento y generarse una pandemia y lo paradójico de esta situación es que al ser una enfermedad X digamos que no se podía saber cuál era en ese instante y se cortaron los recursos de investigación los de desarrollo de medicamentos que hoy esa experiencia nos está dando una lección de por qué es importante justamente brindar la de manera fuerte recursos a la investigación doctora totalmente bueno Costa Rica es un ejemplo de eso durante mucho tiempo nosotros no tuvimos ley de investigación clínica la investigación se paró una persona con cero criterio científico puso un recurso de amparo que lamentablemente fue acogido y la investigación en Costa Rica se paró posiblemente ahora Costa Rica sería un buen lugar para investigar vacunas contra esta nueva enfermedad medicamentos contra esta nueva enfermedad pero la cuesta está muy empinada y es bastante complicado ahora hacer investigación así es que ojalá que esta experiencia aprendamos que la investigación siempre es necesaria que somos un mundo interrelacionado donde tenemos que compartir información y sobre todo tener una mente muy abierta en el sentido de que la evidencia todos los días se va construyendo no hay quien tenga la última palabra o la verdad absoluta en este tipo de temas yo además quisiera que todos entendiéramos el proceso muy complicado que se sigue en la investigación médica y en la investigación científica porque alguien aquí en Facebook nos decía Rándale es como los periodistas que tienen que confirmar la fuente es mucho más allá yo no solo tengo si fuera científico que confirmar la fuente si no tengo que hacer una publicación y mandársela a otros reconocidos periodistas del país a ver qué opinan de mi nota y una vez que me responden que la nota está bien la publico y a partir de ahí empieza un debate más grande es decir tiene una complicación realmente enorme con el fin primero doctora de seguir el método científico y segundo de que sea una investigación certera correcto bueno le puedo poner un ejemplo hace aproximadamente un año nosotros enviamos un artículo a publicar a una revista científica y hasta hace 15 días nos avisaron después de muchos pases por diferentes comentarios y revisiones que ya estaba aprobada para publicar o sea publicar no es fácil generar evidencia tampoco lo es y no es cuestión de la noche a la mañana porque ahora están apareciendo mucha gente con remedios milagrosos que son bastante peligrosos creyendo que por la experiencia personal de que yo hoy me tomé X remedio y me siento mejor ya eso le sirve a todo el mundo la ciencia no es esa entonces hay que también estar conscientes de ese punto doctora ahí le está preguntando a la gente a través de Facebook Live por ejemplo le pregunta Manuel Morales si usted cree conveniente que Costa Rica se tome una medida estricta como la que se tomó por ejemplo en Santiago en Chile que prácticamente se aisló la capital chilena eso depende mucho de la fase pandémica en que esté y de cuál es el comportamiento de la misma dentro de la comunidad lamentablemente si ustedes ven el ejemplo de Panamá Panamá está con un toque de queda sumamente estricto sábado y domingo la gente no está saliendo entre semanas salen por número de cédula y por género tres días las mujeres tres días los hombres etcétera y vean ustedes que los casos les han seguido aumentando entonces muchas veces medidas terriblemente draconianas o estrictas no necesariamente le dan a uno el resultado que uno quiere y puede causar más daño que beneficio así es que las medidas hay que las tomando con mucha cautela y muy importante con una enorme responsabilidad del ciudadano acatar esas disposiciones le pregunta Richard Pérez doctora si usted cree que en Costa Rica podría llegar a pasar por ejemplo lo que ocurrió en Italia donde se tenía que escoger a qué paciente se aplicaba los respiradores ante la enorme cantidad de personas en cuidados intensivos yo creo que por ahora vamos bastante bien y quizás una diferencia de lo que pasó en Italia con lo que pueda pasar en nosotros y en otros países es que ahora hay un conocimiento mayor de cómo atender a los pacientes eso significa que si usted atiende tempranamente y de manera adecuada y le va bien es posible que no termine tanta gente en cuidado intensivo y Costa Rica lo ha demostrado espero no equivocarme y que pase algo pero cuando esto pasó en Italia la gente ni siquiera tenía certeza que era lo que estaba pasando y por otro lado también en ese país había mucha gente fumadora con factores de riesgo etcétera cosa que afortunadamente en Costa Rica aunque los hay las tasas son muchísimo menores doctora una pregunta si digamos con algún tono personal yo la conozco desde hace mucho tiempo conozco al doctor Salas también desde hace mucho tiempo en mi caso yo soy periodista y créame que aunque suene horrible decirlo pero digo siendo periodista es una época histórica impresionante para vivir ver esto con mis ojos digamos lo que lo que la historia no registraba desde hace mucho tiempo entonces quiero preguntarle a una profesional en la salud como usted usted esperó ver esto algún día doctor una pandemia que paralizara prácticamente el mundo honestamente no yo no esperé que esto pasara uno pues obviamente ha leído la historia de las pandemias la de la peste negra que diezmó Europa y prácticamente redujo a la mitad de su población en el año 1919 la mal llamada gripe española que también mató mucha gente mató más gente que la primera guerra mundial incluso después algunas otras pandemias que se han venido presentando pero una de esta magnitud que haya detenido al mundo y que esté afectando todas las áreas de la convivencia ciudadana la verdad nunca nunca espere verla y usted tiene toda la razón estamos viviendo un hecho histórico y ojalá que todos vivamos para contar ese hecho histórico sí para estudiarlo y que he dicho que hizo el apunte de que la gripe española mal llamada española porque fueron los medios españoles los que dieron a conocer que habían casos en Europa pero realmente no surgió en España doctora entramos a una de las partes más importantes de la entrevista la transmisión aérea pero por aerosol tiene razón usted hay gente que cree que es que vamos a salir a la calle y que eso va a ser una nube tóxica digamos de COVID-19 y no estamos hablando de eso ¿de qué estamos hablando? doctora bueno estamos hablando de mecanismos de transmisión por lo general y ahí obviamente la Organización Mundial de la Salud tenía razón la mayor parte de los virus respiratorios entre esos el de influenza se transmiten por gotas entonces por ejemplo yo toso o estornudo y caen mis secreciones en esta computadora posteriormente viene alguien la utiliza y se lleva sus manos a la cara se puede contagiar o bien usted y yo estamos cerca yo estornudo o le toso encima y mis secreciones le van a caer a usted usualmente estas son partículas más grandes y cuando entran en un ambiente húmedo las gotas de saliva de secreción se hidratan y rápidamente caen al suelo o a la superficie pero también hay unas partículas más pequeñas que también se pueden transmitir o se pueden producir cuando yo toso o estornudo pego cuatro gritos o canto esas son más pequeñas y por lo tanto pueden pasar más tiempo suspendidas en el aire y alcanzar mayores distancias de tal manera que yo podría contagiar si a una persona que esté a una mayor distancia de dos metros sin embargo y eso es importante decirlo los laboratorios no han demostrado que esas partículas necesariamente contengan al virus entonces hay una precaución y yo le he comentado esto hace un rato nosotros aquí en el hospital y todos los hospitales de la caja y privados se están tomando esas consideraciones donde bajo ciertas circunstancias un gastroenterólogo que haga una endoscopía un neumólogo que haga que haga también una broncoscopía eso va a generar aire a los soles esas gotitas más pequeñas que pueden persistir más tiempo en el aire y se puede contagiar en ambientes ventilados con distancia adecuada etcétera posiblemente ese no sea el método de transmisión mejor la gente se preocupa por el tema aire acondicionado es una posibilidad pero si son aires con buen mantenimiento con filtros adecuados la posibilidad es en realidad existe pero es remota y otra cosa que la sí perdón no 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 perdón adelante adelante no y otra cosa que se está viendo es que posiblemente la transmisión a través de superficies no sea tan acelerada como antes se creyó sino que sea más que todo ese contacto directo de ahí el problema por ejemplo en los bares donde obviamente usted va a bombar y no es que va a estar a dos metros de distancia de la otra persona esos sitios de más conglomeración son los que pueden tener por ende un mayor riesgo de contagio si lo que le iba a decir es que le leí unas declaraciones en el diario de la nación y realmente me parece que son un ejemplo muy muy interesante si usted agarra el desodorante en aerosol y se lo pone en un sitio cerrado ¿verdad? usted inmediatamente ve que quedan esas gotitas dando vueltas un ratito ajá pero si usted sale del patio y se pone el desodorante realmente digo si hay viento y está abierto eso no dura nada digamos no dura como duraría en el cuarto ese es el efecto que nos está describiendo respecto a la tos o al estornudo si más o menos es como una forma sencilla de explicar el tema de la aerolización que es como ese rocío que usted ve que puede producir alguna cosa y que puede mantenerse suspendido más tiempo como le decía los científicos no terminan de ponerse de acuerdo si esas pequeñas gotitas pueden contener virus capaz de infectar pero una de las cosas que mencionan es el principio precautorio o sea si yo sé que si me como un helado de maní me va a dar alergia pues evidentemente mejor no me lo como aunque usted diga bueno pero usted ha hecho alergia al maní no pero mejor no me arriesgo ese es más o menos el principio no arriesgarse y tomar precauciones que precauciones aires acondicionados bien limpios zonas lo suficientemente ventiladas toser y estornudar adecuadamente son las mismas medidas que se tienen que tomar en cuenta y por supuesto en los hospitales extremar precauciones porque es donde existiría el mayor riesgo doctora patricia retana hace una pregunta en facebook que a mí me parece muy interesante dice me puede decir si las mascarillas de tres telas y la careta me protegen a mí y a los demás o solo las kn95 o las n95 me protegen a mí muchas gracias y bendiciones esa es la pregunta de patricia pero déjeme a mí matizarla un poco la mascarilla está hecha doctora para que yo que porto el virus no se lo transmita a nadie más o se utiliza para que los demás que andan el virus no me lleguen a mí porque digamos es una dirección diferente doctora bueno tal vez le comento cómo empezó todo esto usted sabe que en los hospitales que es donde empezó a utilizarse las mascarillas se usaban inicialmente para que mis secreciones respiratorias por ejemplo si estaba operando un paciente o alguna cosa no cayeran encima después se fue conociendo un poco más la necesidad de que usted se ponga mascarilla para protegerse de un paciente que tiene una enfermedad infecciosa por ejemplo la más clásica la tuberculosis vamos a ver si qué fue lo que nos pasó ahí no me contagia a mí entonces en realidad usted se pone la mascarilla para las dos vías para proteger a los demás y también para protegerse obviamente usted a mí me gusta mucho la careta en ambientes comunitarios número uno porque la gente se la toca menos número dos se puede ver sí se puede ver la cara de las personas que es fundamental para la salud mental usted sabe con quién está hablando a veces de veras pasa que usted ve a alguien con mascarilla y si no lo ve siempre no lo reconoció entonces esa mascarilla sirve también para eso y protege en las dos vías para los que manipulan alimentos la utilización de mascarilla si es absolutamente necesaria y por supuesto si es una persona que está cuidando a un enfermo la utilización de mascarilla y careta aumenta la posibilidad de que no haya que no haya un contagio el problema es que todo este equipo de protección cuando se utiliza en la comunidad no necesariamente todos la utilizan bien usted ve la moda de las mascarillas negras yo me pregunto ¿realmente llegará la persona a lavar la raza? porque veras cuando se se pone una de las blancas y con maquillaje y con saliva y todo usted se la quita y usted evidentemente ve que está sucia no la puede la tiene que lavar o obviamente cambiarla la comida la comida la comida